que tal amigos en este vídeo vamos a practicar vamos a aprender ese bajeo básico para los principiantes que van a prender un guitarrón cuando estamos bajando en dos cuartos en el tono de re mayor vamos a usar re la la pasada que vamos a dar empieza con la sube la escala sin natural de allí sube a don sostenido y resuelve en la natural la sí natural todos estuожал conseguimos para Re, la re, la si do re. 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 La re. La re, la si do re. La re, la si do re. Simplemente lo tengan que practicar más lento. Aquí va más lento. La re, la si do re. La re, la si do re. Y se van imponiendo. Y se van imponiendo. De ahí a este. Practican si y do sostenido. Y se van imponiendo. Bueno, lo mismo. Y de allí practican do sostenido y re. Ya que se imponen eso. Pueden practicar esto. Igual lento como lo hicimos. O rápido. Re, la re, la si do re. 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 La 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 re. también me hace mal la práctica bueno como ver que estoy fallando un poco de lo práctico más lento dejando de practicar bajar de nivel si practica diario le echa ganas va subiendo un nivel pero si dejó uno va bajando va bajando y hay que empezar un poco de lo práctico más lento un poco de lo práctico más lento un poco de lo práctico más lento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.